Pero yo estuve cuidándolo, no se preocupen. Oliver, mi amor, ¿tú crees que eso es vida? Un buen policía como tú no puede rendir igual en su trabajo con la vida que estás llevando, mi cielo. Y eso si es que no le tienen ya lista y firmada su renuncia en la estación de policía para cuando te presentes. Un par de nalgadas es lo que te mereces. A ver si así enderezas el camino. ¿Qué te está pasando, Oliver? ¡Shh! Me está explotando la cabeza. Solo voy a terminar, ¿no? Por favor, un poquito de tomate seco en sus salsitas. ¡Todo cierto! ¿Y usted qué ves? ¿Qué hay caso? ¿No le han dicho que en esta casa se tiene que tocar la puerta antes de entrar? ¡Eso es un asalto! ¡Claro que no! ¡No! ¿Por qué no te largas a robar a la casa de algún corrupto? ¡Eso sí que tiene mucha lana! ¡Voy a callar, Viquel! Ay, comadre, mejor cállese. Si no, esta tipa le va a soltar un tiro. ¡Cállale! ¡Voy a soltar un tiro! ¡Cállale, mejor de cotorras, eh! Me van soltando todo lo de valor que traigan. Todito, todito. Que no tengo todo el tiempo, ¿eh? ¡Ándale, cómo van! ¡Ándale! ¿Qué? ¿Por qué tanto me ves, Jotillo? ¿Se te perdió una igual que yo o qué? ¿Eh? ¡Ándale! ¡Entreguen sus carteras ahorita mismo! ¡Carteras, celulares, relojes, todo lo que traigan! Es que si no tenemos nada, miren, miren, mi collarcito, pero por favor, no nos haga nada. No nos haga daño. ¡Órale, dije que todos, todos! Así me gusta que cooperen. ¿Y tú? ¡Cara bonita! Me gusta ese paquetín que es. Híjate con las manotas en la cabeza, ándale. ¡Eso es todo! Así me gusta, así las quería tener. ¡No me acuerdo! Y alguien trata de seguirme porque les voy a que no la cuenta, ¿eh? ¡Ah, por favor! ¡Vámonos! 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 ¡No se lo ha hecho! ¡Vete a la empresa, Oliver! ¡Por lo menos 100 años! ¡Quieren que no es algo! ¡Una palabra! ¡2, artículo! ¡En la lucha que sigue lo felice! ¡Agrano, salto! ¡Ja, ya tiene tiempo! ¡Espera, esperen que yo les puedo explicar! ¡No, a ver, que te calles o te suelte un plumazo! ¡No, no los... ¡Pues es de plástico! ¡No, ya le voy a la montre a la policía para que venga para esta piojosa que se me quiere hablar de... ¡No, no, no, no! ¡Madina! Soy yo, madrina, soy yo, soy yo Soy Doris ¿Doris? Es Ari, quería demostrarles todo lo que aprendes en Los Ángeles ¿Qué tal? ¿Qué tal me quedó la característica? No, no, no Eres toda una artista, Doris Déjame abrazarte Uy, es que estabas perfecta Pero espantosa Yo te doy un abrazo Ay, no, la verdad es que si das miedo hasta la cruda se me quitó No nos andes metiendo esos sustos, mi Doris Pude haberte lastimado Uy, tío Oliver, si me sigues hablando así de cerquita Me vas a poner borracha ¿Qué onda? O sea, Gretel Ya estoy harto de cuidarte De ser tu mayordomo y tu enfermero Harto, ¿me entiendes? Lo bueno es que ya te largas Te va a ir muy bien porque Te íbamos a encerrar otra vez en un manicomio No te gusta la idea, Gretel Ahí se van a hacer cargo de ti Hasta el día en que te mueras Y ojalá sea pronto Porque ya no te soporto Ahí está la comida insípida Y fría como siempre Como te lo mereces Ah, que lo disfrutes, ¿eh? Mi princesita del cuento Tienes que ayudarme Por lo que más quieras No dejes que me atrapen otra vez Por favor Por favor Esto tiene que terminar, Rosales Estoy a punto de darte de baja ¿Eso es lo que quieres? ¿Que te suspenda indefinidamente? No, comisario Estás echando por la borda tu carrera No puede ser que duermas en una cantina Que te pases las noches llorando Ese despecho que traes dentro Tienes razón, comisario Te lo advierto, Rosales Mi paciencia se acabó La próxima vez que llegues tarde No te molestes en regresar Me mandas tu placa con moreno Y quedas fuera Voy al baño Uy, uy, uy Tremendo regaño, ¿verdad? Pero qué bueno, te lo mereces No, sabes que tú no, Doris Mejor ni te metas Nadie sabe por lo que estoy pasando Nadie puede entender Lo que traigo atorado aquí adentro Mira, ya, me haces el favor Y me vas quitando esa carita De perrito atropellado Yo vine a invitarte a salir, Oliver Para que celebremos Que ya llegué Que estoy de vuelta ¿Y eso, Doris? ¿Por qué me invitas a mí? Porque quiero que vuelvas a ser El mismo de antes Quiero que vuelvas a vivir, Oliver No, no Todo supuesto Fue una mentira que inventó Fede Para despistarlos a todos Y que se olvidaron de mí Tío, de mí Cálmate, cálmate Dime entonces ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Fede que me tenía encerrada Pero que si estuviera presa En la cava de la casa, tío Te voy a ser Vente del demonio Ayúdame, tío Tío, ayúdame Tío, ayúdame Tío, ayúdame